Y ahora le presentamos información al instante y es que en menos de una semana han vuelto a atacar un bus de transporte. Fueron capturados dos sospechosos, es José Martínez quien nos da más detalles sobre esta información. Cara de Maneza, muy buenas tardes. Información que tenemos al instante desde la sede de la Policía Nacional Civil y tiene que ver con la ampliación informativa en cuanto a la detención de dos supuestos criminales que volvieron a atentar en contra de una unidad de los autobuses Litegua. Esta semana le hemos dado a conocer casos de atentados en contra de esta línea de transportes. El más trágico de ellos el día lunes con el asesinato de un piloto en la entrada de Centra Norte, pero volvieron a atacar una de las unidades. Pero en este caso los vecinos de la ruta al Atlántico se unieron para poder atrapar a estos dos presuntos criminales y entregarlos a las fuerzas de seguridad. Hoy me acompaña el portavoz de Policía Nacional Civil, el inspector Edwin Morroy. Bienvenido a Telediario para que usted nos pueda comentar acerca de esta detención. Adelante. Gracias José, amigos televidentes. Efectivamente Policía Nacional Civil ha dado seguimiento a una serie de ataques que se han suscitado en contra del transporte colectivo. Específicamente sobre la ruta al Atlántico. Es a la altura del kilómetro 86 donde Policía Nacional Civil reporta la detención de dos presuntos sicarios, presuntos integrantes de la Amara Salvatrucha. Ellos fueron identificados como Luis Antonio Acual Terrón, de 28 años, y Juan José Maldonado Álvarez, de 21. Se conducían a bordo de una motocicleta en la cual pretendían darse a la fuga luego de realizar un ataque en contra de un bus del transporte colectivo. Los agentes de manera inmediata accionan, realizan un cierre de rutas, lo que permite la neutralización de estos dos individuos que son presentados ante juez competente donde deberán solventar su situación legal. Policía Nacional Civil, a través de equipos de investigación, ha dado seguimiento a estos casos y acá se reportan estas capturas luego del seguimiento y la persecución de estos individuos, José. ¿Se tiene información de la pertenencia de ellos a algún grupo criminal, inspector? Efectivamente, según los investigadores, ellos pertenecen a la estructura criminal denominada la Amara Salvatrucha, que opera en distintos puntos. Sin embargo, ellos fueron neutralizados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Y aparte de que se salvaron, inspector, muchas gracias por la ampliación. Se salvaron porque los vecinos enardecidos lo que querían era lincharlos, pero la oportuna intervención de las fuerzas de seguridad permitió no solo rescatarlos de esta turba, sino también ponerlos a disposición de las autoridades. Información que ellos son del sector de la zona 6 de la ciudad capital, pero eligieron este punto, el kilómetro 86 de la ruta del Atlántico, para poder atacar nuevamente una unidad de los transportes líticos. Información que tenemos al instante desde Unidad Móvil. Retorno a este principal. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la información, ha sido José Martínez, ahí lo tiene, es el proceso que han seguido las autoridades en la ruta al Atlántico, en donde al final han capturado a estos dos sospechosos, quienes tendrán que enfrentar la justicia. Esto ocurre en el trayecto de Izabal hacia Guatemala.